Voy a participar en el 14º Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura con el tema La Transpercepción en la Poesía Fortuna de Ida Vitale. Le agradezco mucho a los que organizan este encuentro y la oportunidad de estar aquí. Introducción. La conferencia se dirige a destacar algunos elementos característicos de la poesía de Ida Vitale nacida en 1923 y perteneciente a la llamada Generación del 45 Uruguaya. Según terminología de Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, quien fue su esposo a partir de 1950, llama a este grupo Generación Crítica y la caracteriza por lo siguiente. Las poetas se desprenden del traje de fiesta, se retraen del medio jocundo porque presienten en él signos mortales. Ida Vitale vivió en sus primeras décadas de vida en el Uruguay, llamado la Suiza de América, que se destacó en el plano político por tener un voto femenino aprobado desde el año 1932. Se analizarán algunos aspectos sobresalientes en el sentido de asunción de la mujer como sujeto en la poesía Fortuna, que pertenece al poemario Trema, publicado en el año 2005. La idea de esta conferencia es probar que por medio de la percepción generada en el texto se produce una traslación en sentidos múltiples y diversos en esta poesía ligada a la construcción del sujeto mujer. Según el diccionario de la literatura uruguaya, la obra inicial de Ida Vitale se caracterizaba por su rigurosidad formal. Su riguroso obra poética se inició en 1947, con la publicación de cuatro impecables sonetos que recogió la revista Siclamen. Los mismos revelaron, pese a la severidad del orden formal, que la autora se veía obligada a respetar en ese afinado sentido el idioma que es una de sus cualidades más reconocidas. Pero fue necesario esperar hasta 1949, año de aparición de la luz de esta memoria, para encontrar la auténtica voz de Ida Vitale, esa rosita del diccionario de la literatura uruguaya. La poeta de larga trayectoria ha pasado por diversas etapas y en este poema del año 2005 se percibe una evolución en la libertad, tanto de la forma como del contenido, debido a que la conciencia del ser humano está ligada estrechamente al lenguaje. Esta poeta se destacó por el manejo del mismo, en un sentido original, creando nuevos paradigmas del mundo. La representación artística de la literatura acompaña la evolución de la sociedad histórica, a la de su contexto de misión. En su proyección del entorno histórico en el que se circunscribe el autor, el acto literario de comunicación legitima o deslegitima los paradigmas de su medio. La identidad femenina, el sujeto mujer, y lo que significa ser mujer, es un complejo concepto que ha variado a lo largo de la historia. Tiene raíces ancestrales relacionadas sobre todo a la maternidad y a la visión de tareas entre los géneros. Dentro del concepto de mujer existe una heterogeneidad muy amplia que se relaciona a variables existenciales como ser la geográfica, la racial, la de pertenencia a diferentes sectores sociales y culturales, etc. En este sentido se percibe la voz escritural madura de una poeta de amplia trayectoria que hace referencia a la construcción cultural del sujeto mujer y propone una manera distinta de su percepción. Desarrollo. Definición de transpercepción. La transpercepción es un neologismo creado por quien suscribe para expresar el despreciamiento de la percepción, tanto en la creación de la obra artística, como en el impacto en la recepción de un texto que presenta rupturas en los paradigmas estéticos tradicionales. Recordemos que según el diccionario de la RAE, la definición de la percepción es acto y efecto de percibir, sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. El prefijo trans significa al otro lado, a través de lo que se quiere dar a entender por transpercepción, es una percepción que está al otro lado de la percepción, constituciendo una sensación del otro lado de las sensaciones que podemos adquirir por la impresión directa de algo material. La transpercepción se produce en un doble plano, por una parte el proceso racional de creación de la obra artística por parte del autor, y por otra parte en el plano de la recepción del lector a través de una captación que implica una percepción singular por medio de la lectura del texto. Se considera el preciso cis prefijo que significa de la parte o del lado de acá. Entonces la cispercepción es la percepción que se identifica con la percepción que ya poseemos de una cosa, y que al leer el texto artístico se confirma y ratifica, mientras que la transpercepción es la que se conseguiría a través de una lectura de un texto que aporta nuevos modelos de mundo ajenos al cliché o al antiguo paradigma de nuestros sentidos. Por medio de la transpercepción, los desplazamientos en la constitución de sentido en el polo artístico generarían la modificación en el polo estético del lector mediante el descubrimiento de percepciones nuevas por medio de la lectura del texto, puesto que plantearía una nueva percepción del mundo. La idea de transpercepción implicaría no solo la recepción del texto artístico, sino su creación intencional por parte de la emisión del mismo. Para clarificar todos los niveles que implicaría esta teoría, voy a dividir el análisis en dos puntos. En el 2.1 me referiría al plano de creación artística, y en el 2.2 al plano de recepción por parte del lector. La transpercepción en la creación, nivel paratextual. El título Fortuna es un poema que desde su título anuncia la buena suerte, la situación positiva, la situación del yo lírico en una situación favorable, es preanunciada, ya que según el diccionario de la RAE, la palabra Fortuna significa una circunstancia casual de personas y cosas, o una suerte favorable. El creador, emisor de la obra, procura semantizar desde el comienzo un estado favorecido del ser, que genera una expectación en torno al contenido subsiguiente. El género y la rima. Fortuna pertenece al género lírico, siendo la forma del poema una tirada de 19 versos, que a primera vista parecen ser libres, es decir, sin medida ni rima, pero en un estudio pormenorizado se encuentra el empleo predominante de heptasílabos alternados con versos de medida libre y con el de casílabos. Se encuentra una libertad en la creación de la forma, que trasciende la precisión clásica para su mejor expresión a nivel semántico. La mayoría de versos están libres de rima, pero se pueden estudiar algunas rimas, por ejemplo, rimas asonantes graves, manejadas con libertad en los versos que finalizan en mutilada, cabra, palabras y mirada, y también en las versos querida, día y misma. Nivel gramatical, se destaca la utilización del infinitivo en varios verbos, y en este sentido se pueden encontrar varias divisiones en el poema. En primer lugar, simplemente el infinitivo, disfrutar, hablar, caminar. Luego continúan una serie de verbos también en infinitivo, pre-presididos del adverbio de negación, no. No, ser casada. No, desfilar. No, admitir. En tercer lugar, vuelve a emplear verbos en infinitivo, leer, oír música querida, ser en la noche un ser como en el día. Posteriormente emplea de nuevo el adverbio de negación, no ser casada en un negocio, no desfilar ya nunca. Y no admitir palabras. Finalmente termina con una aseveración también en infinitivo, ser humano, mujer, ni más ni menos. El empleo del infinitivo como forma verbal, no personal, cito, aceco, se caracteriza por unir a la significación propia del verbo una función sustantiva, y además, el infinitivo simple tiene un sentido imperfectivo, es decir, considera la acción en su transcurso como no terminada. Cierro cita. La transpercepción implica una singular jerarquización, enumeración y evocación de estos verbos, en infinitivo, que genera la asociación semántica en la relación al sujeto-mujer que voy a explicar en el siguiente punto. Nivel semántico-intratextual. La creación del sentido por parte del emisor del mensaje y su asociación al contexto y significado del mismo genera por la transpercepción una jerarquización mayor. Esto implica una selección a nivel léxico de las palabras que generan un mensaje innovador. El tema general del poema es la fortuna de ser mujer en las circunstancias vitales del contexto de misión. En primer lugar, siendo la visión gramatical recién señalada, se pueden reconocer a nivel semántico tres grandes subtemas, la libertad del ser y las conquistas del ser femenino, que se encuentran relacionados a lo que es el tema principal, que indica desde el título y se cierra al final, que es la fortuna de ser mujer. La libertad. Los verbos en infinitivo para indicar una situación de libertad unido al poder de lo que se enuncia, se puede realizar, es decir, un poder hacer, inclusive un poder de equivocación, disfrutar del error y de su enmienda. Señala así la capacidad ligada a una naciente mujer sujeto, que se reconoce a sí misma como plausible de derechos, inclusive del error. Estos verbos en infinitivo indican diferentes capacidades de las que ese yo lírico se sitúa en una situación de poder y capacidad, es decir, de libertad y obrar, porque hasta del error se siente capaz de disfrutar, es decir, de ubicarse en una situación de libertad, tanto de realizar las diferentes actividades como del error y de la enmienda. El reconocimiento de sí misma como humana, con funciones tan básicas y sagradas como haber podido, hablar, caminar, convergamos que más allá del sentido meramente denotativo, y se transforman en metáforas de las cualidades de la libertad. La primera palabra hablar, asociada a connotaciones de expresión en su más amplio sentido, el tener una voz y ser escuchada, y la segunda caminar con las connotaciones de libertad de opción y de elección en la vida, ligada estrechamente a la posibilidad de equivocación planteada en los dos primeros versos. El camino como metáfora de vida libre y sin ataduras, que completa con las metáforas del verso siguiente, no existir mutilada. Es de vital importancia la mención de la capacidad de hablar, que posteriormente en generaciones futuras dentro del mismo país, por la situación dictatorial, será una situación mutilada, y hasta el día de hoy la llamada generación de la dictadura se ha visto impedida de su voz. La voz, hablar, la expresión del ser y de la conciencia intelectual, una autoafirmación y concienciación del individuo o mujer en el mundo. En este primer momento se encuentran dos verbos precedidos del adverbio de negación no, no existir mutilada, no entrar en o sí en iglesias, que en realidad se asocian a elementos positivos, puesto que la metáfora está asociada a las connotaciones de limitaciones o impedimentos, pero el adverbio no, transforma en algo positivo, ya que es una cualidad negativa que no se soporta. La mención a la libertad de cultos o creencias, que ya incluyen a la mujer en un contexto general de época, que implica a sus coetaños y coterráneos, ya que implican un lugar asociado a la falta de coerción, es decir, la falta de alguien que lo obligue en ese sentido. El ser. El segundo momento, la posibilidad de acceso a la educación en las artes, habilita a la mujer a suplema educación y a la jerarquización de su esencia femenina. Leer, oír, la música querida. La cualidad metafísica del ser, tanto en la noche como en el día, implica no solo la asunción de sí misma como individuo intelectual, sino también su posibilidad de ser mujer en relación a su género, su asunción de feminidad, ser en la noche un ser como en el día. Se observa un control en la elección léxica, señala el disfrute pero no el exceso, es decir, no se evidencian en las palabras una alegría desmedida o desmesurada. Las conquistas. En un tercer momento se refiere implícitamente a las conquistas que han conseguido las generaciones anteriores de las que ella, por fortuna de nacer en ese momento histórico, se ha visto favorecida. De nuevo, el adverbio de negación no se asocia a la limitación, sino a la posibilidad de obtención de más libertades, en este caso en relación a la sociedad, a la sujeción de la mujer, en diversos ámbitos, tanto en el ámbito intrafamiliar, no ser casada en un negocio, sufrir gobierno de parientes o legal la apiación, es decir, que su posibilidad como sujeto está unida implícitamente a la circunstancia afortunada de su momento histórico lugar de nacimiento. La no admisión de palabras implica la negación de la imposición de los terceros en la vida y los actos de ellas, no desfilearse a nunca, no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. La libertad es aquí en relación con la sociedad y la metáfora se asocia a la coerción, represión y sujeción por diferentes medios. El poema finaliza con la animación a otras mujeres al descubrimiento de sí mismas, indicado por medio del pronombre personal de segunda persona del singular, ti, con el refuerzo significativo del adjetivo mismo, a descubrir por ti misma, otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer y nada, ni más ni menos. En este caso, el empleo del infinitivo implica la propuesta de conocerse a sí misma sin la intermediación del otro, que metafóricamente está aludido por el puente de la mirada. Es el incentivo del autoconocimiento sin negociación a través del otro. Y finalmente, la aseveración de constitución del ser primero como humano es el reconocimiento de lo biológico imperfecto y temporal y luego como mujer. enfatiza el ser mujer en un sentido metafísico y refuerza con la expresión final ni más ni menos. La igualdad entre los géneros con toda la carga semántica que implica la histórica desigualdad anterior. La transpercepción en la recepción. El lector receptor del mensaje fortuna recibe el mensaje singular y logra el placer estético de su intelección por medio de la transpercepción que significa la asimilación de una propuesta nueva del tema anunciado en el título. La transpercepción está en el planteo de la fortuna es decir en la dicha de vivir y de ser mujer con el goce de todas sus capacidades. La identidad femenina el sujeto mujer y lo que significa ser mujer es un complejo concepto que ha variado a lo largo de la historia. El concepto de género cambió a raíz de movimientos feministas que ejercieron una presión cultural importante sobre el significado de ser mujer con el objetivo de realzar la transpercepción de este mensaje la referiré a diferentes autoras. Por ejemplo Simone de Beauvoir en el segundo sexo enfatiza la idea del otro. Abro comillas la categoría del otro es tan original como la conciencia misma. Cierro cita señala que desde las sociedades más primitivas y la antigua mitología se produce la dualidad entre el concepto mismo y del otro. Posteriormente se traslada a la mujer esa cualidad considerando que la mujer no nace sino que se hace a través de las pautas culturales que le imprimen la adhesión a un género. Señala la importancia de la alteridad en las diferentes colectividades. Ninguna colectividad se define nunca como una sino coloca inmediatamente a lo otro enfrente de sí. Reflexiona sobre la sumisión de la mujer y establece la mujer abro cita la mujer se determina y diferencia con relación al hombre y no este con relación a ella. Esta es lo inesencial frente a lo esencial él es el sujeto él es lo que absoluto ella es el otro cierro cita el hecho de constituirse el otro para la mujer tiene una doble desventaja pues no solo es lo que singulariza por la oposición negativa es decir el sujeto es lo que no es él sino que además ella constituye un objeto frente a lo que sería el sujeto masculino es decir la mujer según esta perspectiva no define su ser por sí misma sino en una relación de inferioridad respecto al principal que sería el hombre siendo Hegel abro cita el sujeto no se plantea si no es bajo forma de oposición pues pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en inesencial en objeto en este caso del poema la transcepción en la recepción se encuentra ligada a la innovación del poema por el empleo de los verbos en infinitivo que generan una valoración de los mismos como cualidades de sello lírico y a la vez en el propio reconocimiento a la mujer como sujeto en sí misma en este caso la mención del otro está ligada a un individuo en particular no es está ligada a un individuo en particular sino en una circunstancia vital de lo que se siente agradecida y afortunada de no vivir por obligación sino a realizar por propia elección como el casamiento es decir su reconocimiento como mujer sujeto implica adelantos sociales del momento histórico como se mencionó anteriormente en fortuna encontramos una dicha significativa puesto que plantea la independencia del sujeto mujer sin ser impregnado de la mirada del otro sería una construcción del ser femenino sin ser atravesada por el otro masculino sino una configuración personal y totalmente libre en cuanto al deseo dice Butler que se ha situado al deseo en la marginalidad para lograr la contención social o el disciplinamiento pero existe una relación fundamental entre el deseo y la agencia es decir la acción humana dice Casale en el deseo y la producción de agencia en Judith Butler cito el deseo remite a una carencia como una falta o un vacío que se vea colmada solamente por aquello que está en condiciones de hacer cierro cita en el poema fortuna el deseo está asumido como parte del ser humano y mujer porque proclama tanto el ser en la noche como en el día es decir que la percepción en este caso está en la aceptación del deseo dentro de su condición corpórea su asunción y habilitación como un aspecto integrado a la vida algunos aspectos de la importancia del ser mujer lo señala Sheila Belaviv en el ser el otro en la ética contemporánea y su título original en inglés es situado en el south cuyo equivalente en castellano sería según traducción Gabriel Sadwinski ser parasita tal como aparece en la obra del filósofo alemán Hegel cito en el sentido del ser consciente de sí mismo de sus intereses y todas sus determinaciones históricas y concretas este término aparece en la filosofía hegeliana como puesto al ser en sí el ser con sus determinaciones pero sin la conciencia de sí mismo cierro cita en este sentido el poema nombra las cualidades que la transforman en un ser que es primero humano y luego mujer priorizando por medio del lenguaje su propio reconocimiento dentro del género femenino se encuentra una transpercepción de lo que es ser mujer no por posición al otro sino por una búsqueda de su identidad femenina aceptando su esencia tanto física como metafísica la conciencia que propone este poema es la de la autonomía con respecto al otro y el descubrir en el interior sin la intermediación del otro conclusión en fortuna se encuentra una transpercepción tanto en la creación como en la recepción del texto este poema logra superar tabúes y formas de visualización de la mujer creando un punto de comprensión de la misma por la fortuna de serlo la conciencia del ser mujer atravesa el poema inaugurando formas de captación nuevas formas de captación del sujeto femenino y animando a las lectoras a la asunción y al descubrimiento de sí mismas muchísimas gracias gracias